Después del triunfo de la revolución, la comunicación entre estas editoras norteamericanas y los titulares de derechos se rompieron, producto de que las leyes del bloqueo no le permitían a los editores norteamericanos mandar el dinero que se generaba por la explotación de las obras musicales a los legítimos titulares de derechos. Esa situación se mantiene hoy día. Importantes compositores cubanos ya fallecidos tienen sus herederos, que son los titulares que por la ley le corresponden a recibir esos ingresos que se generan por la explotación de sus obras en Estados Unidos y en otras partes del mundo, que aún siguen generando derecho de autor y que los titulares actuales no pueden cobrar. El bloqueo también es un virus.